Hey, queridaza, pa' gozar en el barrio, oye SM, dice así. Ya llegó el fin de semana y yo llamo a todos mis panas. Yo pa' qué, pa' gozar en el barrio. Me parece a mi gente que esto se puso caliente. Yo pa' qué, pa' gozar en el barrio. Todo el mundo activo, preparando a su pago. Yo pa' qué, pa' gozar en el barrio. Yo tengo que mi pinta y tú sabes pa' qué. Yo pa' qué, pa' gozar en el barrio. Saco la cosita pa' alborotar a mi barrio. Llamo a toda la gente que vive, vive en su barrio. Prepárense, porque tú se va a poner pies a broso. Vamos a usar con este ritmo pegajoso. Este es el correnta y la buscaba donde era. Quiero ver a todos moviendo bien la cadera. Otra vez soy yo, si tenía duda. Haciendo lo mejor para que esto mueva la cintura. Ya todo el mundo está escuchándome en la radio. Yo estoy aquí vacilando con el barrio. Bien motivado escuchando lo mío. Sube el volumen que estaba prendido. Ya llegó el fin de semana y yo ya mato mi pana. Pues pa' qué, pa' gozar en el barrio. Reparece mi gente que no se puso caliente. Pues pa' qué, pa' gozar en el barrio. Todo el mundo activo, preparando el tumbao. Pues pa' qué, pa' gozar en el barrio. Yo ya compré mi pinta y tú sabes pa' qué. Pues pa' qué, pa' gozar en el barrio. A mí me gusta, me gusta ver cómo tú mueves la cadera. Y así va de allá pa' acá la noche entera. No sé por qué, pero mujer, tú estás bien buena. Está bien buena. Oye mi pana, yo tengo un trago que estaba en la tabacana. Vamos a gozar con esta gente esa mañana. Espero que estén los goces toda la semana. Toda la semana, vaya. Y ya la gente está, viene a Corotá. Porque mañana no importa, se amanece verá. Y ya la gente está, viene a Corotá. Porque mañana no importa, se amanece verá. Ay, y ya no amaneció. Y aquí la gente está, viene en Guayabá. Botemos el salcocho pa' seguir en la juzga. Y aquí la gente está, viene en Guayabá. Botemos el salcocho pa' seguir en la juzga. Y aquí la gente está, viene en Guayabá. Botemos el salcocho pa' seguir en la juzga. Y aquí la gente está, viene en Guayabá. No tenemos esa cosa para seguir en la juzgada. Todo está perfecto, imaginen embargo. No hay plata y está pelada en la cocina. Seguimos pendientes de esa cosa en la vecina. Están todos los pasos y dijeron el caladoso. Pero no nos vengen que bailarán bien sabroso. Ayer se la dito la pasaron bien sabroso. Ayer se la dito la pasaron bien sabroso. Ayer se la dito la pasaron bien sabroso. Cuando me bailes del parque extrañarán este bulloso. ¡Ay! Se lo fue el vecino. ¡Se la pilló! ¡No lo dejen ir! Era bulloso. Pero la pasaron sabroso. ¡Ey! ¡Edy Laza! ¡Pago sale del barrio! ¡Oye, SM!